Vamos a platicar ahora de otra cosa, vamos a entrarle al mundo fintech, vamos a charlar con el director senior de Producto Internacional de NU México, vamos a charlar con él, Iván Canales, pues sobre el crecimiento del mercado de tarjetas a través de estas nuevas empresas de tecnología financiera. Ahora, fintech, NU es un jugador importante. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Hola, Darío. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y contento de platicar contigo. No, gracias. A ti están creciendo las solicitudes de tarjetas fintech. ¿Por qué están creciendo y quiénes están, pues ahora sí que impulsando el crecimiento de este tipo de productos? Sí. Bueno, primero que nada, me encantaría recalcar que NU, bajo el marco regulatorio de México, no es una fintech, pero somos una compañía de tecnología enfocada en servicios financieros. Y bueno, en realidad... A ver, a ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? O sea, no son una fintech, pero son una empresa de tecnología financiera. Entonces, ¿qué serían? Somos una compañía de tecnología enfocada en servicios financieros. El término fintech está regulado dentro de México. Entonces, nosotros siempre queremos hacer esa distinción. Y como tú nos comentabas, creo que el hecho de que usemos la tecnología es en realidad el diferenciador que tenemos dentro del mercado mexicano. Y eso nos resulta en dos cosas. Uno es en costos más eficientes, que después pasamos a nuestros clientes a través de no tener comisiones, de no tener aduanidad. Y también procesos inteligentes y eficientes que ayudan al cliente a tener un mejor servicio. Por ejemplo, nuestros clientes pueden bloquear y desbloquear la tarjeta a través de la aplicación. Pueden aplicar por un aumento del límite también a través de la aplicación. Y bueno, todos estos procesos en realidad están respaldados por inteligencia artificial, que nos ayuda a tomar mejores decisiones con nuestros clientes y a darles un mejor servicio. Por supuesto. Iván, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. ¿Cómo explicas en este ambiente todavía de pandemia, desafortunadamente, el hecho de que más personas, sobre todo jóvenes, estén buscando crédito? Son montos pequeños, ciertamente, pero hay muchas solicitudes. Sí, definitivamente. Nosotros hemos visto un crecimiento importante durante la pandemia de un 65% de adopción tecnológica. Y bueno, obviamente ha impulsado al sector los procesos digitales que, por ejemplo, nos ayudan a pedir una tarjeta de crédito a través de una aplicación, ayuda a que nuestros clientes tengan un muy buen servicio. ¿Cuáles son, digamos, los valores diferenciadores de una empresa como NU versus lo que se ofrece en el mundo fintech y lo que se ofrece en el mundo tradicional, la banca común, como se conoce en México? Sí, nosotros creemos que nuestro secreto en realidad es poner al cliente al centro de todas nuestras decisiones. Y eso se traduce en un excelente servicio al cliente. Nuestros colaboradores en realidad están empoderados para resolver los problemas de nuestros usuarios. Una experiencia muy transparente, sin letras chiquitas, en la que estés adivinando si te van a cobrar algo o no te van a cobrar algo. Y también no tener anualidad ni comisiones, que también nos ayuda a diferenciar dentro del mercado mexicano. Regresando un poco al inicio de la charla con Darío, Iván, ¿ustedes están en proceso de cumplir con la regulación, las exigencias que pide la Comisión Bancaria y ser un ente regulado? Nosotros ahorita operamos como una S.A. y estamos viendo que otras entidades tendrían sentido en adoptar. ¿Y qué lo ha hecho complicado? Porque hay como 500 fintech, ya crecen como hongos ahorita en estos momentos, en época de lluvias. Pero solamente hay 14 reguladas. ¿Qué está pasando ahí desde tu punto de vista, Iván? En realidad, lo que creo es que, como te decía, el espacio tiene mucha oportunidad. Seis bancos controlan el 75% del mercado y por eso estamos viendo tanta actividad y tantos nuevos jugadores. Para nosotros eso es una muy buena noticia. En realidad lo que queremos es que el consumidor mexicano tenga acceso a mejores productos financieros. Y entre más competencia, más acceso tiene el consumidor mexicano a este tipo de productos. Oye, Iván, ¿ustedes no solamente como productos financieros están ofreciendo esta tarjeta de crédito? Sí. Nuestro primer producto dentro de México es una tarjeta de crédito, como tú mencionaste, sin anualidades ni comisiones. Y bueno, estamos muy emocionados con la recepción que hemos tenido dentro del mercado mexicano. Ya tenemos más de 2 millones de solicitudes aquí en México, de las cuales 30% son referidas. Son personas que han tenido la experiencia de NU y han invitado a otras personas a ser parte de nuestra historia. Y bueno, estamos encaminados a ser el tercer emisor más grande de tarjetas de crédito en México el 2021. ¿Cuántos plásticos virtuales ya tienen actualmente en operación? Como te comentaba, nuestro crecimiento ha sido súper importante dentro del mercado mexicano y estamos muy emocionados. No hablamos por ahora específicamente de cifras de cuántos clientes tenemos, pero como te comentaba, vamos por muy buen camino y muy emocionados de la recepción que hemos tenido. Bueno, Iván Canales, director senior de Producto Internacional de NU México. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.